Aprovecha. Felicitaciones. ¿Cómo debo tomar eso? ¿Puede venir o no? Matilde, no quiero dejarte sola en casa. Reconoce que no estás bien. No te preocupes. En cualquier momento vienen a llevarme a la cárcel acusándome de todos los crímenes habidos y por haber. A menos que yo les dé una sorpresa antes y los deje con los crespos hechos. ¿Quién te va a matar, mi amor? ¿Por qué estás diciendo eso? Algo le pasó ayer cuando salió a caminar, mamá. Iván me va a matar. Y a ustedes también. Si salen después del mediodía, él puede verlo todo, se entera de todo. ¿Tienes pías? Ese desgraciado te amenazó. Le dije que tenía pruebas de quién quiso envenenarlo. Pero era mentira. No sé nada. No tengo pruebas. No sé quién fue. Se lo dije porque me quiso matar. Me apuntó con una pistola en la cabeza. Y se me ocurrió decirle eso. Y me suelto. Pero cuando se entere que todo es mentira, me va a matar. Por eso no puedo salir de aquí. Y ustedes tampoco. Ustedes tampoco. Nunca pueden salir de aquí porque si no, no me va a matar también. No, no. No va a hacer daño. Ni a ti, ni a tus hermanos. Porque en este instante ese desgraciado se va a ir a la cárcel. No, no. No, mamá. Por favor. No lo denuncies. Porque si no va a venir aquí, no va a matar a todos. No va a matar a todos. Nacho, Nacho, Nacho. Por favor, baja a tierra. Baja a tierra, hermano. Todos estamos aquí. Nada malo te va a pasar. No vamos a dejar que ese delincuente te haga nada malo. Por favor, respira. Respira, bondo, hermano. Me puto como una pistola mientras se reía. Han torturado a tu hermano. Pero esto se acabó. ¡Se acabó! ¡No me haces falta! ¡Yo sigo amándote, sigo pensando en ti! Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Tu madre está imposible hoy. ¿No dormiste bien? Pues no. No he pegado Juan toda la noche. Casi no he podido dormir. Ayer estuve hablando con Fernanda, intentando calmarla, ayudarla con los chicos. Pero José Ignacio me lanzó una verdad sin filtro. A mí realmente necesito saber cuál es mi hijo. De verdad que lo necesito. ¿Estoy en mi derecho o no? Dime. No sé, ¿estoy haciendo algo malo? No. Es totalmente normal y estás en todo tu derecho. Pero es importante que ahora tengas paciencia. Hay una crisis. Sí, yo lo sé. Lo sé perfectamente. Y no quiero insistir a Fernanda. Ya lo he hecho mucho tiempo y no está bien. Eso ya lo sé. Evidentemente Fernanda no quiere hacer daño a sus hijos con este asunto. Eso también lo sé y lo entiendo. Pero yo también cuento. ¿O no? Luca, yo no tuve hijos propios. Pero a ti te quiero como si lo fueras. Y créeme, una mujer es capaz de cualquier cosa por evitar el sufrimiento de sus hijos. Es algo que no tiene ni medida, ni lógica, ni razón en el mundo. Pero no todas. Mira a mi madre. Bueno. Hay excepciones. Piensa que Fernanda quiere a esos tres chicos por igual. Si ahora dos se enteraran de que son adoptados, algo se rompería entre ellos. Poco a poco lo irán asimilando. Los chicos se adaptan. Son más fuertes de lo que uno piensa. Pero mientras tanto, lo que te corresponde como hombre maduro y como padre es seguir apoyándola. Aunque pienses que no está actuando correctamente o te sientas relegado. Es solo un poquito más. Ya falta poco, un poquito más de paciencia. Paciencia. Un poco más de paciencia. No sé qué haría sin ti. Pasarán los años y siempre te voy a necesitar. No sé qué haría sin ti. y además